El mundo entero estaba en crisis y el factor estabilizador fue China. Respaldó al euro, a los países europeos y jugó un papel muy importante en la crisis. El mundo sigue con atención China y su desarrollo. La presencia del presidente chino es una importante señal hacia el mundo. Indica que China forma parte del juego. Es un jugador activo que cuida el desarrollo económico mundial.